Señor, yo quiero ver tu misericordia Reconstruye mi país y que la gente sea feliz Tal es tu presencia, Jesús nos guida así como a mí Señor, yo quiero ver tu misericordia Reconstruye mi país y que la gente sea feliz Tal es tu presencia, Jesús nos guida así como a mí Reconstruye mi país y que la gente sea feliz